Bueno, bailar, que quiero hablarte, aparte de tus amigas, quiero que escuches mi fracaso, y que en mi brazo me encanta mi hija, después de un año vuelvo a darte, que en mi suerte me pongo triste, porque esta noche me contaste, que por perderte su peor de amor, que sufre por amor, con paréntesis de dolores, de dolor y de su alma, que sufre por amor, con paréntesis de dolor que mi reino contarte, que tuve y me perdí, y lo que soy sin ti, que sufre por amor, con paréntesis de dolores, de dolor que su asunto se va a llenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!